Yo lo que veo enseguida tanto de captarlo, antes de que cambie... ...yo primero hago la foto y después pido el permiso... ...eso es esencial, porque yo veo la forma en su postura... ...en un momento determinado yo me di cuenta... ...cuando hay una serie de circunstancias especiales... ...le dan un realce que crean una obra que puede ser de arte. Mi vida laboral ha sido muy compleja, son 60 años de fotografía... ...era aficionado ya a la fotografía a través de mi padre... ...que tenía un laboratorio y era un aficionado... ...pero fueron aficionados con ciertas inquietudes... ...y conseguí que me hicieran unos contratos... ...para hacer carteles, hacer folletos... ...estoy hablando de los años 70, 75... ...y era una fotografía en la que yo coincidí con grandes fotógrafos... ...como fue Catalarroca, como fue Massat, Montañón, Siganovic... ...el trabajo más conocido mío es el de La Chanca... ...de La Chanca, que es un barrio de Almería... ...en el que yo traté de hacer un documento social, humano... ...no de denuncia, sino más bien buscando... ...aquella gente, la mirada de, por ejemplo, de los niños... ...coincidió también un relato que hizo Juan Guiti Solo... ...en la que nosotros después hemos coincidido... ...y somos buenos amigos... ...en los años 70... ...se hicieron aquí un aeropuerto... ...y empezaron a venir los chartes con turismo... ...al venir ese turismo... ...pues invadieron con sus cuerpos groseros... ...y a mí me llamó mucho eso, la atención... ...con lo cual le hice fotos... ...que estaban dentro de una tendencia hiperrealista... ...una tendencia Kiss, más bien... ...y en eso hice un libro que se llama... ...Color del Sur, La Playa... ...en la que esas fotos... ...ahora mismo, estando hechas desde los años 70 al 80... ...siguen teniendo vigencia... ...porque son intemporales... ...uno trabaja con intuición... ...y no piensa las cosas, ¿no?... ...yo pienso que la intuición es más importante... ...que la reflexión en la fotografía... ...yo, más que un artista... ...me considero un buscador de imagen... ...no me creo en una persona... ...que en la fotografía sea extraordinario... ...porque soy un hombre bastante humilde... ...en ver el trabajo de los demás... ...de los grandes maestros. ...ya... ...maos derechos mulos... ...me considero un Monte mejor del mundo... ...ése ...es todos mountos... ...es el que nos escucha... ...que es el mismo... ...se o suficientemente en ellos... Gracias.